Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Continuando con El Mañanero como debe ser ¡Tenemos la visita infantil de Los Niños! Mi escuelita, mi escuelita Yo la quiero con ardor Pues la profe, pues la profe Es muy bella y todo amor ¡Ay, cuchole! ¡Los Niños! ¡Los Niños! ¡Wey! ¡Los Niños! ¡Wey! Aquí toditos, todos somos menores ¿Qué le pasa al niño boli que tiene la caraburrilla? ¡Ah, no! ¡Qué le feo! El tío, el tío es de niño El es tía y boli El es tía y boli ¿Pero qué es? ¿Les quitan el micrófono? ¿El vino de nueva aquí hoy? Bueno, venga, yo... Está bien, pero yo le pregunto ¿Se le debe algo? Aquí Nunca Manolo Son de casa Estamos moquillados Oye, está como la tía mía Que está embarazada Yo llenaba la Tiene un retraso Dale un micrófono a él No, estamos aquí Para manifestar Nuestra experiencia Con la Feria del Libro ¿Qué pasó? Pero perdón ¿Y hubo feria? Tú eres niño Oye No lo nombra Pero perdona Es exitosa Tú eres niño Niño Yo soy Sí, mi nombre es Cachuflito Cachuflito Él es el más joven de todos Él sí Él que es la AFP Y aquí Aquí, niño ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre? ¿Tu nombre cuál es? Paquito Pallantini Sí, Pallantini Yo no sé Por qué a mí me pusieron aquí Con estos muchachos pobres Tú eres el popi El popi El guau guau El duñayo pobre ¿Y tu nombre cuál es? Cachuflito Cachuflito Matusalén Sí, 11 años Ok 11 años 11 años Usando lente Sí, está como el horario El dipolito Pa' trimbalar Pa' trimbalar Ay, míralo ahí Tú no sabes ¿Quién soy yo? Pillo yo, mira Ay, cucho Le pillo yo ¿Por qué estaba tan duro? Pillo yo, ya Aquí nunca está andado el trompo Sí Violencia no, violencia no Yo, yo, yo Di tu nombre, yo, yo Mi nombre es Cachelo ¿Quién? Cachelo Cachelo Tú ves que hicimos Güey, déjela conmigo Pinino Y los niños Güey Los niños Güey Los niños Güey Güey Yo trabajé en la Feria del Libro ¿La Feria del Libro? ¿Qué hiciste? ¿La Feria del Libro? Sí Es exitosa Sí Es exitosa Muy buena Está muy bien la Feria del Libro Es exitosa Aún bajo lluvia Mucha gente está yendo Mucha gente está asistiendo A la Feria del Libro De verdad que sí Y yo trabajé allá En la Feria Qué bueno, qué bueno Qué buena la Feria No, pero tú eres un niño Tú no puedes trabajar en la Feria del Libro Ay, con el tío mío Sí, se vendieron Sí, con el tío mío Y mucha pizza también Yo, yo El tío Tú eres dañino Como a tus tíos No lo nombran Estoy haciendo daño Haciendo daño ¿Eh? No le hagas caso Al tío tuyo no lo nombran Sin embargo Sí, ve ahí Bueno, apoyando Mira Y yo trabajé Espérate Mucho, espérate Ya lo que se explice Él está buscando un en limpio No, no, no Lo que pasa es que yo Trabajé con el tío mío Y vendió todos los libros ¿En dónde? En la Feria ¿Cómo llamas tu tío? Oh, a Piyoyo Sí, yo me llamo Piyoyito Sí, y entonces Y entonces Mira por qué lo vendió todo ¿Por qué? Porque los libros allá Habían unos cuantos Que costaban entre 150 A 550 Entonces yo iba A los pabellones Y le ponía 1500 Y el tío mío 250 Ese era mi trabajo En la Feria del Libro Mi tío lo vendió todo Y yo esperaba A los niños afuera también Y le decían Venga que yo sé Donde lo venden más barato Y lo llevaba Donde mi tío Y sí, nosotros vendimos Todos los libros Yo no soy estúpido Es que yo no me dio Ni un peso Porque ayer se lo iba A beber todo Sí, después que lo vendían Pero pasamos mucho trabajo Para llegar a la Feria El chofer cogió Para la Feria De allá En los centros La guagua amarilla Se quedó Que del 65 Yo me bañé Y tuvimos que empujarla Nosotros Nosotros bañamos Y íbamos ahí Chofer Seguro A la guagua Dale duro Y a Manolo Aprendieron mucho En la Feria del Libro Claro Mucho Sí, yo sabbo Ustedes también En la escuela En los centros Sí Yo sabbo mucho Yo sabbo Cómo llegar a la Feria del Libro Mándalo Cogiendo una Ruta 29 Ruta 29 Y uno llega hasta allá Hasta la Feria del Libro Pero Manolo Tú sabes una cosa ¿Tú eres rico? No, porque No eres rico Pero hay una serie de libros Que nosotros creemos Que debieron estar en la Feria Para nosotros Una serie de títulos ¿Cuáles? Porque hay muchos libros De adultos Y tú sabes Entonces nosotros queremos Libros que los niños Podamos entender Claro, es verdad ¿Cuáles? Por ejemplo Por ejemplo ¿Cómo serte apeadora? Desde niña Desde niña Es un libro muy lindo Que no encontramos No encontraron ¿Cómo ser ratatá Y sus funciones en la sociedad? Exactamente ¿Cómo enseñar Ver a Dios comiendo arroz? Sí que ya no Que ya no Mucha falta que ha hecho eso Sí Es verdad Y tú riquito Sí, uno que dicen ¿Por qué los políticos Cuando salen de un gobierno Nunca se buscan un trabajo? Muchachos ¿De qué te viven? Ay Dios mío Méteme la vivienda No, este es otro Este es otro Este es el número 6 Acuérdate que Pachulí Tiene 17 viejas Y a veces le dicen Quítate arruga Que es medio anciano Que va Y un libro que Influencia y eficacia De Jalón de Orejas En la sociedad de hoy Que lo han quitado De Jalón de Orejas ¿A ti te dieron Jalón de Orejas ¿Verdad Manuel? Sí Sí, pero Lo que pasa es que Como yo fui niño Girl Había que cuidarme A mí no me podían Niños con potas Modelo con potas Sí Yo fui niño La verdad Fuera la pasa No, no Porque todos los niños Que están en la compota Se parecen a Eli Pérez Vamos a ver Tú lo conoces Ey, tú lo conoces Yo te he visto Tú eres el chavo Tú eres el chavo El chavo dominicano El chavo Después se retiró Ya me llamo Sí Sí Dígalo que tú quieras Para que tú veas Le voy a hacer preguntas Para ver cómo van En los estudios Confía en mí Que a mí todo se me olvida Por ejemplo ¿Qué le cortó Dalila a Sansón Para que se quedara Sin fuerza? Yo Ah, tú la vas a ver ¿Qué tal? Dale, dale Los niños Los niños Dale Y eso se puede decir Por aquí Sí Se puede Claro No, no, no No le diga No le puede decir Que fue lo que le cortó No ¿Qué fue? Lo que le cortó Fue los cabellos Ah Sí, también él tenía Ahí cabellos No No, no Eso no va a ir Con mi cabello ¿Quién inventó la nevera? Vamos a ver Yo, yo, yo Tú, dale Dime La inventó el general electric Y se la inventó a su esposa Que vendía fritura Entonces le puse una nevera ahí Para que venda cerveza también Sí, en general Sí, en general ¡Eh! 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 En general eléctrica En general eléctrica Dos inventos chinos ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásasela él! ¡Pásame la él! ¡Pásame la mí! ¡Pásame la mí! ¡Pásame la mí! ¡Pásame la mí! ¡No, no, paso! ¡Tómala! 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 Adiós el chofán Sí, qué más Y el ungüento Y el mentol pochú Y el mentol pochú ¡Ahí es eso! ¡Los niños! ¡Eh! ¡Los niños! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¿Qué le digo yo? La otra La misma Y el picapol Dime tú Te ayudamos ¿Ya esa es la mía? No, güey Manolo La pólvora Y la bárbara ¡Ah, Víctor Sedeye! Fue la pólvora La brújula Perdón, la brújula Y la pólvora Fue lo que inventaron ¡Ah! Dale, dale ¿Qué no te va a contestar? Ok Eh, diablo Los Juegos Olímpicos surgieron Pero no Es que ahí no tuve la pregunta Entonces apareció Dale, dale ¿Quién pateorizó la leche? Yo Ah, tú ¿Fuiste tú que la pateorizaste? No, yo No, no fuiste tú Yo Dale Dale, Matusa Cleopatra Porque ella usaba leche de burra Para bañar Se ordenaba la burra Y se bañaba con la leche ¡Ah, Víctor Sedeye! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! Fue el francés Luis Pasteur Y ahí El nombre de Pasteurización Ok Luego se la gente Que queda aquí frente Al telantería Sí, le pusieron un canal Que era telecentro De ahí De la calle Ah, sí No, pero eso es la Pasteur Pero es el canal No me lo dejes sin preguntas ¿Eh? La de los Juegos Olímpicos La de los Juegos Olímpicos ¿Cómo tú sabes que hay una película? Una pregunta de juego ¿Él es el que saca los chivos? ¡Áchela, áchela, áchela! Los Juegos No, no, aguanta, aguanta La pregunta, Manolo Aguántate, niño El diablo Dios, Manolo El niño 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 No ¿Y este niño? No Que lo tenemos A soja corta Los Juegos Olímpicos Surgieron en la antigua Grecia Díganme Una de las primeras Disciplinas deportivas Que se llevaron a cabo En estos Juegos No Le voy a dar Una Una Es de correr Vamos El primero fue el topao El topao Exactamente El segundo El papá y la mamá Yo jugaba Yo jugaba con él Yo no voy Yo no voy a jugar contigo Él 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 me ponía de mamá Pero yo dije Sí Y hay otro juego Y hay otro juego Que se dio en las olimpiadas En la antigua Grecia Piedra, papel y tijera Sí, sí Viene de mamá Yo jugaba con papá y mamá Y era Era en topaí Sí Que no habia Que no diga 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 En inglés Y abren ayuda Ven un desayuno Hoy sí hay tiempo Hoy sí hay tiempo Yo no tengo tiempo Hoy sí hay tiempo Hoy sí hay tiempo Yo no tengo tiempo Yo me voy Le tengo una última pregunta Tú eres más feo Sí Dale, no dejen caer Le tengo la última pregunta A ver quién me la contestó Dale, dale ¿Qué fue lo que pasó En la última escena Del 5G Que casi se desbarata el grupo? Se tiraron uno En la escena Que se acabó uno con otro ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasa Que casi se desbarata el grupo Y hay una parte No, yo, yo explico Yo explico Y para acá hay una parte Que bebe mucho Ajá Y otra que no bebe Por ejemplo La que no bebe Está de aquí para acá Exacto No, al revés Si está ahí La que no bebe ¿Qué habla mucha? Yo no puedo hablar tanto La que no bebe Dice Mañana hay trabajo Que no te bajes la presión Después Hay que sentarse a trabajar Ni que lleve la niña Entre los que beben Que le bajó la presión Ajá Yo he llevado un amigo Sí Esos panas de oro Ajá Pues el hombre se ha tirado Como tres botellas de vino Él solo Y le he empezado a preguntar a ellos ¿Qué otro busca con gober? ¡Ay! ¡Dios mío! Y a preguntar Y la mujer Un farandulero Que yo no sabía Que era el farandulero Sería un humo Y sería un jardito humo Y no fue esa hoja O sea, fue ese que hizo esa pregunta ¡No! Un amigo mío de verdad Y yo con vergüenza con los tigres Y ahora que yo he invitado A estos tigres Y este maldito farandulero Ahora este le brindó el peor vino Vino la suegra Lo emborachó Y un humo ¿Qué es un ave de rapiña? No, no De la verdad ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¡Ya! ¡Dinero! ¡No! ¡Una cancióncita! ¡Una cancióncita! ¿Qué es un ave de rapiña? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Cancelar? Uno que me dijo Uno que me preguntaba ¿Y Titiboli, Titiboli? ¿Cuándo viene? Digo, tiene que pejarse Yo quiero ver a Titiboli ¡Oh! Me preguntaba El semana santa Titiboli ¡Mi escuelita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es verdad! ¡Oyeme! ¿Es verdad que un ave El ave de rapiña Lo que come Dice Son desperdicio Carroñas Y una verrapasa Una que sale de una caballa Sí ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡No fuimos! Yo voy a entrar Mi escuelita Mi escuelita Mi escuelita Yo la quiero con ardor Fue la profe Fue la profe Es muy bella Y todo amor En esta feria del libro No pude comprar paquito No había frío, frío Ni tampoco el quimalito Esta versión de la feria Fue la mucho más notable Si a cada niño que fuera La diva diera una tablet Mi escuelita Mi escuelita Yo la quiero con ardor Fue la profe Fue la profe Es muy bella Y todo amor Protestar contra Colón A mí me causa enfado Pues si él no nos descubre Estaría con taparrabos Yo no me compré ni un libro Lo digo sin alardear Paso subimos a la feria A comer y a chechar Mi escuelita Mi escuelita Yo la quiero con ardor Fue la profe Fue la profe No se lo lleve todavía Es muy bella Y todo amor Voli Mi escuelita Mi escuelita Yo la quiero con ardor Vámonos Vámonos Viene Manuio Viene Otra zona de Nueva York Ahí viene A los niños de la escuela Yo los quiero con amor Pero tienen que aceptar Que todos son bien Lambo Vámonos Vámonos Vámonos